Solo una llamada más Como sea pero una más A la party vamos a bailar A mi casa luego a fumar Solo una llamada más Como sea pero una más A la party vamos a bailar A mi casa luego a fumar Sé que tú no estás aquí Pero tú eres pa' mí Tú sabes que yo estoy pa' ti Aprovecha que estoy aquí No me preocupas si tú te vas por momentos No hay nada serio tú quieres algo pero yo no quiero Baby dame más y hablamos luego Noches de fiesta, noches de tensión Con un cigarro en la mano y otro en tu pantalón Todo el mundo se para a nuestro alrededor Pero eso ya no me importa El mundo es de los dos Solo una llamada más Como sea pero una más A la party vamos a bailar A mi casa luego a fumar Solo una llamada más Como sea pero una más A la party vamos a bailar A mi casa luego a fumar Ven acércate Te quiero tener Ya no te vayas tan lejos Ya no te quiero perder No sé qué quieres hacer Pero a veces no te quiero ver Pero si sigas haciendo todo lo que haces Entonces me puedes tener No te vayas tan lejos